¿Código Lyoko tiene errores? Por supuesto que tiene, como cualquier otra serie o película. Y no, no me refiero a errores como que por ejemplo William se cargue la serie dejándose poseer por Shanna y destruyendo Lyoko. O como dejar que Jim olvide todo lo que vivió al lado de nuestros guerreros. Me refiero a cosas como que de tanto utilizar escenas de reciclaje, no terminan sabiendo cómo usarlas. O cosas que físicamente no tienen sentido. Así como acciones de los personajes que no haría cualquier otra persona. Aunque creo que todos sabemos cuál es el mayor error hablando de Código Lyoko. ¿Verdad? Y sé que podría contarte los mayores errores de toda la serie, como los puntos anteriores que te acabo de comentar. Pero te voy a dar algo mejor, como por ejemplo, mucho más contenido que ver en YouTube sobre Código Lyoko, que no hay mucho que yo haya encontrado. Sobre todo en español. Pásate por la descripción o el comentario fijado, en los que te voy a dejar el enlace a la serie que voy a hacer analizando todos los episodios de la serie. Buscándole las cosquillas al más mínimo detalle. Puedes comentar los errores de la serie que más te hayan llamado la atención. Que me interesa saber tu opinión. Solo si quieres, claro. Yo no voy a obligarte. Así que gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.